No puede ser posible esto, déjenme farmear. Bien, va mi segunda oportunidad, espero no fallar miserablemente como la vez pasaba. Ah, mira un osito cariñosito, no, cariñoso, es un oso que te come, como el de los Simpsons, que no, no estoy comiendo ninguno, es como el oso del renacido, te come, ¿qué es eso? Oh, ¿qué sucede? What? Ah, creo que es alguien con un nombre muy largo en árabe. Ok, ok. What? Eso es raro. Dirt. Pero bueno, eres veloz. Oh, la luna, oh, estoy creciendo muy lentamente, me ocultaré aquí, de todos. No, aléjense, aléjense. Ah, no, caca, caca. No se vale. Este, bueno. Fail. Epic fail. Qué pasó, Ernesto, te estaba ganando el agrario. No soy un buen agrario. Ah, mira, ahí está Donald Trump. Ah, fuck. Tu personaje favorito de televisión. No, de verdad es que no me cae bien, que digamos. ¿A quién le cae bien? Oh, no, 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 no. Me acercaré a este pequeño. José Daniel B3. Ya no está ni Fernanfloo, ni Fernanfloo. Oh, por ahora, mira. Wow, puros gigantes. Verónica, la vimos hace rato, ¿no? Ah, sí. Mira, Verónica. Está en número 3. Oh, no, 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 no. Oh, mira. ¿Será capaz de dividirse por mí? No creo. Entonces puedo. Se ve con muchas ganas. Puedo farmear por aquí. Sí. Tranquilamente. Cómete su alimento. Oh, no, es que me está rinconando ahora que lo pienso. Bueno, aquí. Oh, es que es enorme. Es enorme. Será el número 1. Ah, no name, sí, yo creo que es el sin nombre. Oh, no. Mira, Fernanfloo está en número 6. Ah, mira, no sé. No era tan... Y ve por qué lo fide a él y no a mí. No, no, no. Ah, ve, 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 no. Una oportunidad más para mí. Está bien, Ernesto, sé que en 30 segundos estaré jugando de nuevo. Algún día lo lograré, Pablo. ¿Serás un grande del agrario? Seré el campeón mundial de agrario. Y no sé si eso tenga algún mérito en la vida, pero... Cómételo, ahí lo tenías. Estaba muy loco. Me iba a empachar. Exacto. A ver. ¿Dónde están todos? Bueno, mejor que no aparezcan porque me comen. Pues sí, mejor crece y ya. Ahorita ves este. Si puedes comer a alguien más. Mira, ahí está. Come, 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 come. Ahora tengo sed de sangre. Está bien. Me calmo. Me calmaré. Ah, mira, creeper, creeper, creeper. Oh, cómelo. No, ya. Y ahí está ese enorme. El coco. El coco nos va a comer. Y un gato. No, es que un puma o algo así. Sí, como un puma. Pero mejor me alejo. ¡Ah! ¡Oh, por Dios! Mira la enormidad de esa bola. ¿Me está intentando comer? No, no creo. Es muy grande. Pero Trump sí te podría comer fácilmente. Quédate cerca de la bola grande. Si él se divide, corre el riesgo de que lo coman. No. O sea, ¿por qué Fidea sí a él y a ti no? No lo sé. No me quieren. Bueno, aquí comeré confetis. Esas cosas dan miedo. Bueno, aparecen de repente y. Sí, sacan. ¿Qué? Algo me va a pasar. ¿Puedo comer a Obama? Ah, ¿puedes comer a Obama? No, no llego. ¿Tú te comerías a Obama, Ernesto? Tú te lo comerías. Tú estás jugando, Ernesto. O sea, tú tienes que responder la pregunta. No debo de responder nada. Patrañas. Comete la bola. Comete la bola. Sepárate, Ernesto. Bueno, ya no. No, es que siento que no voy a ser tan grande. Ah, ahí está, ahí está. Ahora sí. A Creeper sí te lo podrías comer. Ahí está. Eso, bien hecho. Ahora corre porque el árabe te puede comer. Sí. Ah, te comió. Y si sigues dividiéndote, creo que seguirá comiéndote. Ah, con Starflight. No, aléjense. Quédate cerca de los grandes. Son demasiado grandes como para que valgas la pena. Tengo miedo. Hay demasiados. No, creo que él sí te puede comer. Ya, Starflight. Te tomo en paz. Ahora el Puma es tu problema. Sí. Que parece que no le interesa mucho dividirse. Creo que ya me voy a unificar. Sigue comiendo confetis para que te hagas una... ¡Fusión! Cuidado con Elber. Hace pequeñito. No, por eso no me gusta dividirme porque queda uno vulnerable. Bueno, eso sí. Pero es útil. ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, dale, Ernesto! ¡Sí! ¡Bien hecho! Aunque es útil. Sí, sí, es útil. Creo que esa bola rosa que no sé. Pat Lukey me anda siguiendo. No, pero todavía es muy grande. The Bears. The Bears ya es grande. Sí. Tú sigues siendo pequeño. Sí, esta es la buena, Pablo. Oh, queer. Jumbo, Hillary Scott. Ahí está, ahí está. Come, come. Esto es como la vida misma, Pablo. Comes a los más pequeños y huyes de los más grandes. ¿Por qué? Ok. Ah, ya va, mira, por ahí hay un programador. Nerd. 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 Hilaris. Ese nombre es un poco ofensivo. Cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡No! Iba a tocar mi técnica. Bueno, ya me estuvo tan horrible como... Sí, la verdad es que ya no le hicieron tan mal. Bueno. ¿Puedes cambiarme el nombre Ernesto? Claro que sí, don Pablo. Listo. Listo. Perfecto. Soy pequeño. Soy veloz. Pequeño, gran rockstar. No. De hecho, en el top 5 está Jumbo. Jumbo. Se aplica. También está Hilaris. Tuat. No sé, Ernesto. Yo soy una persona sana y no entiendo esas cochinadas. No entiendo esas cosas sucias que ponen. Nada de esto aparecerá en el video. Vamos a ver, vamos a ver. Ya me estoy haciendo grande. Cuidado, Obama. Ah, sí. ¿Te comerías a Obama? Ernesto, tú no respondiste la pregunta, así que yo no tengo por qué responder. Sí respondí, pero... ¿No escuchaste? Hola, pequeñín. No, él solo quiere tentarme para acercarme al más grande. No. 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? No puede ser posible esto. Déjenme farmear. Y ahí viene otra vez. Qué molesto. Qué molesto es esa iguana. Es que explote. Es que explote. Demasiada emoción. Bueno, ya estoy entendiendo esto de... Ay, no. Soy una víctima fácil para todos esos grandulones. Para este no. Puedo comer alrededor de él. Y si decidiera comerte, no podrías hacer mucho. Desde mi lógica, no tendría mucho sentido que me comiera porque... ¿Se arriesga por muy poco? Sí, yo creo que sí. Por eso a mí me gusta seguir a los grandes. Mira, soy muy pequeño en comparación de él. Ah, Jumbo, ya está el número uno. Busquemos a Jumbo. ¡Guau! ¡Guau! Ya, ¿no? Ya pasó el número cinco. Algo malo le pasó a Jumbo. Ah, sí, es cierto. ¿Ya desapareció? Se lo comieron. No, sigue en el número cinco. ¿Sí? Ah, sí, es cierto. Ah, no, 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 no. Cuidado. Ya regresó al número uno. Perla. Vamos a comernos a Perla. Ok. ¿Tú te comerías a Perla? Sí, aunque esté medio fea. Mira, es una araña. ¡Ah, no! ¡No! Verónica me comió a mi hija. No, ¿por qué? Por no quitarle los ojos de encima a Perla. Sí, ya está. Turno de Ernesto. Come, 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 Fetis de colores. Ay, qué me ocurre. Tú no digas nada. Stinky. Ah, mira, por ahí hay muchas bolitas. Come, 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 come No, me quieren acorralar, o algo. Pero no te apures, Stinky murió. Y ahora viene por mí. ¿Todavía me puedo ocultar aquí? No, ya no. No, creo que ya no, eh. Híjole. Pero él es, bueno, hace, creo que igual. Cuidado, cuidado. Perfecto. No, ¿por qué te dividiste? Me espanté, me espanté. ¿Por qué hiciste eso? Me espanté. Y ahora Perla está a punto de comerte. No, no. A Perla no le importa. Perla, corazoncito. No, aléjate. No es posible, Ernesto, no hemos podido llegar al tope. Dios. Es a Verónica, no manches. Andrew Soma. Esto me pone de nervios. Come, come, come. Cuidado, cuidado. Con el sopa. Bla, bla, bla. Debería comerme a bla, bla, bla. Pero estaba un poco lejos. Left shark. Fusión. Ahí, ahí, ese, ese loquito. Ya, al shark, al shark. Ah, bueno, no, no. No sé si. Ah, ah. Ah, que vino a que vino. jejejejeje. Última oportunidad de llegar al tope. Es ahora o nunca, Pablo. Todos contamos contigo. Tu familia te observa desde casa voy a hacer algo de lo que mi familia se sienta orgullosa llegar al top ten en agrario ah por cierto no enseñamos que estamos jugando con el control este, ah si magia, si oh oh no oye ese le trae muchas ganas si como que tres sets de venganza o algo así si, lo comiste en algún momento no, no, ah bueno dinamarca, a ver mira es batalla de grandes oh por dios mantengámonos cerca de esos grandes oh que rayos ah por qué que fue eso oh por dios, oh por dios oh por dios ese pequeñín está, Irlanda trata de comer a un pequeñín pero no si que dijo, no me come si lo comí muy bien ah mira si, si, si que dice cómelo, cómelo agario level gen cómeme cómeme dice dice mamut mamut oh no este se ve oh no no puede ser posible esto está bien Ernesto creo que eso fue todo por el día de hoy creo que fue todo de agrario no somos muy buenos no pero es estas primeras veces sí entonces confiamos en que la próxima vez sea mejor seremos mejores nos vemos adiós no no as 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 as